¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me estáis diciendo que queréis dormir juntos en mi habitación? Todas ¿Pero qué vais a estar? ¿Cuatro en mi maldita camas? Sí Bueno, yo mejor no Bueno, mejor, así lo comas para una y para mí ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Sí, anda, vosotros estáis flipando ¿Quiereis dormir juntos? ¡Sí! Venga, va, estás flipando Si me voy yo, vais vosotros también ¿Qué? ¡No! ¿Tú vas a ir a dormir conmigo? Yo, 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 no A ver, lo que está clarísimo es que Unai y Ari no van a dormir juntos bajo ningún concepto ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? 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 A ver, Arta, que no te enteras que tenemos un montón de miedo del Grinch y tenemos que dormir todos juntos Bueno, aunque Unai y yo con la cama porque somos los VIP Sí, anda, sí, anda, que aquí no vais a dormir vosotros dos juntitos ¿Qué? ¡Papera! ¡Reunión! Yo también quiero ¡No, tú no! Bueno, pues que ya, reunión te llevo ¡No, no, chaval, estamos! ¡Me he ido conmigo! ¡Reunión, reunión, reunión! ¡Ya te quiero más! ¡Dale un beso! Natalya, ¿qué haces? ¿Qué haces o qué? Nada, nada, yo ya no estaba jugando Déjame un segundo, déjame un segundo ¡Ven, ven, ven! Oye, ¿pero qué más? ¡Hey, Natalya! ¿Cómo estás? Bueno, a ver, espera, déjame hablar un momento con Unai, viola unai ¡Sí! ¡Eh, cállate! ¡Cospírate, si no te gusta! ¡Vete tú! ¡No te vas a ir! ¡Tú te vas tú! ¡No! Bueno, yo si me voy por el poder, pues iros mejor los dos Si quieres callar tú que te ibas a ver, ¿por qué no te has pillado, tío? Madre Vamos, vamos a correr Me cae al hijo A ver, hay que conseguir dormir juntos, pero ahora dime tú, ¿cómo lo haces? Mmm, no sé, no Tengo una idea Y si mejor, claro que nos hemos dejado a dormir juntos, entonces Estos valides, tío, son unos malditos marranos, ¿qué hacen ahí solos? Que se quieren coger toda la cama solos para ellos Ya, ya, además yo no voy a dejar que se vengan aquí los dos solos Yo tampoco, a saber lo que hacen Tú te pones en una punta, yo en otra y las otras que duerman en el suelo mismo Y a mitad de noche nos juntamos, para que no sospeche, ¿sabes? Vamos a decirles y seguro que aceptan, seguro que nos sales en el plan Bueno, Nataliel, ¿qué haces lo siguiente? Y es que están absolutamente todos los cuatro niños justamente ahí Y que Ari quiere dormir ¡Con una ahí! ¡Chisme! 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 ¡No! O sea, sí, ¡chisme! ¡Pero no! ¡No pueden dormir juntos! ¡No! Eso es lo que yo les he dicho Pero es que, claro Quieren dormir juntos No puede ser Pero bueno, la reina del chisme está así... Bueno, Natalia, reina del chisme... Creo que ahora no necesitamos exactamente eso, así que... ¡Ahhh! 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 Y una cosa... ¿Qué? ¿Abril? ¿Por qué dijo que no quiere dormir con ellos? Vamos a llamar a Abril y si os preguntamos... ¡Venga, va! ¡Abril! ¡Chicas! 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 A ver... Básicamente tenemos un plan... Bueno, un plan, no... Un plan... Una idea... A ver... No queremos que os vayáis... ¿Por qué? ¿No querías dormir solitos, eh? En la cama... Bueno... Si quieres que te coma el Grims... ¡No! ¡Vete! ¡Sí, que te coma el Grims! ¡Jopitio! De verdad... Y yo creo sinceramente que tú lo único que quieres es quedarte aquí sola con una en la cama... Y nosotros que estemos por ahí quedarse en el suelo... ¡Exacto! Para que luego nos despechear... ¡Sí, sí, sí! Para que nos despeche... Yo en el suelo y tú también... Para que luego a la una de la mañana te pongas tú con la harina... Que te crees que soy tonta o algo... ¡Sí, sí! ¿Qué dices? ¡Ahora no estás loca! No me lo creo... Yo sé que lo eres... Yo tengo esperanza sentida que seas un poco más lista... Como yo me despiertes... Vea los dos juntos... Si quieres cójame de la... Te os juro que me chivo harta... Vale... Vale... Que te coma el Grims mientras vas a por harta... ¡Que te coma! ¡Es verdad! Vale, mira... Yo me duermo aquí... Mira que no estoy dormiendo en el suelo... Aquí yo me duermo... Venga al suelo... No... Pues ¿Sabes qué? Vamos a dormir en esta casa... ¡Uy! ¡Que está aplastando carne! ¡No! ¡Abril! ¡Abril! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te coma el Grims? Toma, a mí me llama harta y a vosotros no... ¡Qué pringados! ¿Ahora no me llamáis a mi pringada? Pero sí... ¡Ah, claro! ¡Mejor le te vete, te vete! Mira, mira... A ella le come el Grims y a nosotros no... ¡Ah! ¡Qué pringada! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Por qué tú no quieres dormir con ellos? ¿Por qué todo el mundo te pareciera dicho que sí? Bueno, pues a ver... ¡Nada! ¡Entras hoy! ¡Dejas la oportunidad, Michael Sun Rival Song! Bueno, vale. Estoy en vuestro equipo, pero vosotros no le digáis nada a los peras que yo estoy... No, no. Nosotros no le decimos nada. ¡De hecho! ¡Te vamos a regalar los nuevos Super Toys! ¡Sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Absolutamente todo esto para ti que ya sabéis absolutamente todo está en artamodo.com Aprovechar que aún hay unidades totalmente disponibles que lo sacamos justamente ayer el nuevo diseño en sudaderas tops. Solamente mil unidades. ¡Y tampoco os olvidéis de las máximo tazas! ¡Que están súper ultra chulas y encima están en oferta! ¡Las mejores tazas para las mejores navidades! Por lo cual, a ver... Esto es totalmente tuyo. Vale, vale. A comprarlo ya porque esto se acaba en nada. ¡Pues corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Yo nada! ¡Nada! ¡Perdón! ¡Nada! ¡No! ¡Ándale los tops a las niñas! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, ¿sabéis qué? Que soy buena hermana, tan buena hermana, que voy a dormir en el suelo. Luego tú, por las mañanas de la mañana vas a pasear tú a Max ¿vale? ¡Qué buena sobrina que tengo! ¡Ey! ¡A ver! ¡Olo, olo, olo! ¿Y esto? ¡Ey! 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 hermanas así que habrá que aguantarnos en la cabeza valeria es mi hermana de las hermanas que las amigas yo creo que os estáis pasando aquí entre todos vale y yo creo que los mayores pues no tendríamos que estar aquí esto es cosa de niños vale por lo cual tú y vámonos tío pero bueno yo al suelo no perdón todos el suelo abrir que te lo cuente ella que no que yo no voy a dormir el suelo tío qué parte no entendéis otra mala negada pero yo no quiero dormir contigo bueno mira me estás cansando ven a hablar conmigo que a mí no me ven ven ya tengo tiempo ya esperan que hacen ellas hablando que no sé por qué no quieres y yo voy a estar así toda la noche claro no te crees que yo soy tonta o algo que tú vas a dormir en el suelo de vez en cuando no que acá en la tarde la tarde la 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 para 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 que la maldita sea tío natalia que te pasa que me ha robado mis ¿Por qué quieres ahora por la cara de dormir conmigo? Dime. Bueno, pues porque hemos sido mejores amigas de hace mucho tiempo. Y ahora que yo he tenido a un aire novio y ahora la tienes tú y eres mi mejor amiga. Y pues no me gusta, ¿sabes? O sea, es normal. Yo soy del equipo pera, todo lo que tú quieras. Pero no me mola. ¡Mía! 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 Para su calentito de osito. El caso de Nathalie, escúchame, aquí no te acerques. Vete, vete. Hola. Yo vengo solo a escuchar. Seguí. Aquí no te acerques ni para atrás, porque ya hemos visto a Grinch y ya sabemos de lo que es un descapacidad. O sea, nos ha disfrutado un montón de regalos. Yo un maizrito cerdo. Que yo no le tengo miedo, mira. ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Arri ley! ¡Almate, Erfahrung! Cálmate, que te ha vuelto ganado tu wey. ¿Qué va? Si estoy tranquila Porque me chilla El caso es que Natalia, tú te vas a venir conmigo Tú, Guille B, te vas a quedar Justamente por aquí Vigilando, por favor ¡Eso, pide de mis cuerdos! ¡Sí, señor! ¡Ya te cuerdos! Vale, pues tranquila que ya me quedo yo Bueno, el caso es que Maximus 4 Que Guille se quede justamente aquí vigilando Mientras que nosotros vamos a abrir el maxicalendario También, entonces después ya subiremos a por los niños Porque madre mía la que se está liando con los niños El vídeo del canal secundario lo aplazamos justamente al lunes Lunes a las 5 y media Estarán super atentos porque estará guapísimo ¡Epa! Mira lo que tengo aquí Tengo una pedazo de alma para cuando salga El bicho este hacerle ¡Pa, pa, 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 pa! Y reventarle la cabeza porque es que lo odio Es un antisocial y un antinavidad Mira cómo tenemos todo esto Es que está real, está todo destrozado Se está cargando un montón de regalos nuestros Que le teníamos muchísimo cariño y que ya no vamos a tener Tú ya no estabas con uno hoy Entonces ahora tienes que respetar que yo estoy con Lunai Porque es como si ahora Lunai se va con una chavala de ahí Ya, pero hemos comenzado a no ser mejores amigas cuando tú te fuiste con Lunai Pues eso es tu problema que tienes celos No, no es que yo tenga celos No es que yo tenga celos Es como cuando te empezaste a juntar con Lunai Me dejaste a mí de lado y es normal que yo esté así Que no lo quieres entender A mí me da igual que no lo quieras entender Es que es verdad Según yo, que te estés enfadando porque no te hago tanto caso Porque Lunai vino nuevo y tenía que empezar la vida a la casa Y eso, eso es toxicidad Eso son celos Pero es que a mí me da igual que yo tenga celos o no tenga celos Así te da igual, pero ese es el problema Que te da igual tus sentimientos hacia las otras personas No sabes cómo las tratas Así que yo que tú me relajaría un poco Porque has sido tú la que has ido a la defensiva Has sido tú la que ha empezado esto De decir que ahora yo estoy con Lunai Porque mientras estabas tú Cuando yo he estado con Lunai Cuando has dejado Lunai Y yo me empezaría a calmar un poquito Y a pensar y reflexionar las cosas Porque la verdad que no me parece nada madura tu decisión Yo sinceramente creo que tú deberías empezar a pensar las cosas Maldito Gritzla que nos está ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, halo! Tú, nos está reventando el maldito techo que nos creó Papá Noel ¡Cómo lo pillo, lo mato! Pues mira, justamente toca el regalo número 16 Pero bueno, yo voy a estar aquí pendiente toda la noche Y todo el día de mañana Se hace falta y todo el mes Para que salga y cargármelo Y comérmelo Bueno, me da comérmelo no Porque es que da mucho asco Es así como de color verde Y da mucho asco y hace mucha peste Y ya, Dalia Como te veo demasiado, demasiado raro Te voy a regalar una maldita caja entera Del libro de los chistes ¡Hola! ¡Qué chulos! La reina del calvo Sí, la reina es muchísimo del calvo Fijaros malditamente cuántos tengo Es que tengo para dar y regalar Están muy chulos, de verdad Así que ya sabéis, Maximo Scott Que nosotros somos los malditos reyes De los malditos libros Así que los tenéis en absolutamente Todas las librerías más cercanas de vuestra casa ¡Harta moda! Y también en Amazon Que seguimos siendo ¡Todo uno a uno! ¡Sí! ¡Toma! ¡Chúpate esa Grinch! ¡Pam! Bueno, si vamos con esa Con ese pensamiento Yo creo que no vamos a llegar a nada Pero bueno Como veo que contigo no se puede hablar Porque no entiendes nada Porque no eres lo suficiente ¿Qué te madura? Vete con Valeria Que ahora es tu nueva mejor amiga Que vas cambiando de mejores amigas Como de un anterior No, no, no es que vaya cambiando De mejores amigas Es que la prefiero mucho más a ella Porque es mejor ¡Por chale, no voy a 16! ¡Vamos a hacer una cosa muy especial! ¡Bien! ¡El culo! ¡Yo te disimpo! ¡Hala! Yo también quiero ¡Pégale! ¡Aaaaaaah! 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 ¡El culo! Bueno, suerte que tengo esto Porque la verdad que si fuera puñetazos Creo que me ganaría Porque por lo que está leyendo Pues está muy loco Y tengo miedo Pero a ver si Para vacilarle un poquito Me voy a tumbar aquí Como... Como si... Vale a rato todo esto Muy bien Pero bueno Para mí es una cama Así que Me voy a tumbar por aquí Y cuando salga Pues me voy a hacer un poco El muerto Voy a dispararlo Oleré de sorpresa ¡Ay! Lo voy a matar Aunque bueno Espero que no me mate el a mí ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Chavales! ¡Venga! 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 Y estarán haciendo los niños Quédanos hasta el final Y acordaros que el día 31 Os esperamos a toda vuestra familia En las máximas campanadas Aquí me voy a tapar un poquito Con este patrón de regalo Y así No se me ve Así soy invisible ¿A que sí, cámara? Bueno, supongo que habrás dicho que sí Porque es que no veo nada Creo que le tendré que hacer Un poquito de agujeros a esto Para tener dos ojos Así que voy a hacerle Dos agujeros así Y voy a estar mirando así Todo el rato en la maldita puerta Valeria 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 Ahora tú y yo Nos estamos empezando A llevar un poco mejor, ¿no? Sí Y nos llevamos tiempo Espejamente O sea, nadie quiere que dormamos juntos Eh, Arta es el que menos Ya Es que como nos dije Tú y yo conocemos a Arta Y la verdad que Pero Arta ha dicho que Que nos deja hacer Lo que queramos Ya, pero es que No sé No me da buenas vibras, ¿sabes? Bueno, pues He pensado que, claro A ver Una y Ari a toda costa Quieren dormir juntos O sea, nadie los va a separar Nadie O sea, entonces Nosotros hay que hacer un plan Para poderlos separar Porque yo no quiero que dorman juntos Tú supongo que tampoco quieres Yo menos Yo creo que Quieren hacer un plan o algo así Para al final acabar durmiendo juntos Y pues como no queremos Hay que hacer nosotras un plan mejor Yo haría el mismo plan Pero Con más cuidado Porque Arta Como se entere De verdad que Me hemos liado pardísima Nos vamos a quedar Sin móvil Sin redes sociales Sin extra escolares Y sin nada Chao Bueno, pues nada Hacemos la técnica que hemos dicho Dormimos separados Y a las 3-4 Nos juntamos No, si es que yo Esto me lo olía desde lejos Porque yo ya sabía Que a nosotras dos Nos iban a dejar en el suelo Y una, ¿eh? A la una de la noche o así Se iba a subir a la cama Si es que se piensa Que yo soy tonta o algo Claro Y entonces hay que hacer un plan, Valeria Bueno, y si nos vamos de la habitación Y nos espiamos O dejamos alguna cámara o algo No sé Es verdad Podríamos dejar alguna cámara Y tener pruebas Y luego echivarnos a Arta Claro Pero claro Ahora está la cosa Como ponemos una cámara allá abajo Si están estos toques No se van a mover de ahí Bueno, no sé Ya lo planearemos luego Porque es que Si no nos van a pillar Vale, pues para eso Hay que llamar a Abril y Valeria Para que tampoco quede muy sospechoso Están arriba, ¿no? Y están arriba Valeria, Abril, bajar 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 No, le están llamando Va, vamos 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 La, la, la Guille, 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 Guille Guille, Guille Guille ¿Qué haces? ¿Qué haces dormido aquí, tío? ¿Qué haces dormido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué grinch? ¿Qué grinch? Yo no soy grinch Pero me había quedado aquí yo Que me había hecho unos agujeros aquí Para verte Te haces todo el día ¡Venga! ¡Levanta! No, 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 yo voy aquí ¡No, vale, vale, vale! ¡Sale, patrillo! Te has dormido y te has dejado que se llena mi ¡Relo! ¡Sí! ¡Te partí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sale! ¡Sale! Ya está, ya está Mira, tú ves ahí, relájate y tranquilizas Vale, vamos para Cuida, cuida Cuida Ahí está más rara que la verdad Está muy rara El caso es... Tú deja eso, maldita vez Sí De una maldita vez Y vamos arriba A ver lo que están haciendo los malditos niños Eh, bueno, yo tengo un poquito de miedo de subir a la habitación, eh ¿Qué haces? Tú vas a subir y vas a hacer lo que yo te diga Sí, señor Ay, tranquilillos, eh Que nosotros no podemos ir a la habitación Venga, va Si hay dos, ¡Ali! Yo me voy a dormir Ah, no, hay dos, bueno, estamos A ver, a... Yo me he quedado a dormir, yo siento mucho ¿Para lo bien? Sí ¡Aleos! Vale, sí Yo me estombo aquí ¡Para lo bien! Bueno, vamos a intentar dormir y ya iremos viendo qué hacemos Vale A ver, vamos a ver cómo que dormimos ¡Qué sueño! Sí Vamos a ver si se han dormido o no, eh Yo creo que no Los niños estos A ver, a ver No, mirad Mirad cómo se ha dormido Ari, tío En plan, literalmente parece un maldito pulpo este Que se ha tirado aquí en el suelo Y mirad Abril y valería Pobrecito Lo que ha pasado, había un terremoto aquí, no me he enterado No sé de lo pasado, pero... Vamos a dejar el teléfono Para grabarlos absolutamente toda la noche, por si pasa Lo que dije ya es Vale, chicos, vamos a dejarlo así Así que, vámonos, vámonos, vámonos Venga, cuidado Lo importante de esto es que ahora mismo tenemos el ordenador Para ver absolutamente todo lo que capta el teléfono Estuvimos 15 minutos monetizando absolutamente todo lo que hacían los niños Hasta que de repente... Ay, cómo no he Ay, que salió Eh, eh, eh Eh, eh Es un AI moviéndose a la cámara Está muy bien, está muy bien Sí, 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 sí ¡Veanse está muriendo junto! Esto no puede ser Así que, vamos a entrar en 3 En 2 En 1 Vamos Y si queréis ver la continuación y todo lo que ha pasado Entre una y la y justamente en mi maldita habitación Y nada, primero en mi descripción A pirámide, que auténtica locura Correr